Buenos días, miembros y miembras. Ahí tenemos un amigo cargando estiércoles. Abono directamente de Ucrania. Esta mañana ha venido el hombre y me ha dicho, Jorge, este hombre paga igual que la asociación de la cabra malagueña, ¿vale? Es decir, viaje que se lleva, viaje que paga el hombre. Y esta mañana me ha pagado dos viajes. Y le he dicho yo, ¿esto por qué? Y me ha dicho, por un viaje que me llevé el otro día que no te lo pagué. Y va, no me di cuenta. Y me ha dicho, sí, hombre, alguna formalidad. Que tengo 61 años. Y por lo menos, alguna formalidad hay que tener. Y ahí está el hombre. Cuando uno ve gente así, se alegra. No son todos como... Como cierta gente de la asociación de la cabra malagueña. Hay gente más formales. Y ahí está el tío cargando estiércoles. Yo tengo amigos y amigas que decían que cuando vendían el estiércoles se compraba la ropa para las navidades, se compraba la ropa para las criaturas. Aquí nunca había costumbre de vender el estiércoles. Aquí siempre se ha regalado el estiércoles. Por lo que costaba sacarlo, pues se lo llevaban. Pero los tiempos han cambiado. Hay que dar algún ingreso. Aquí vamos a llevar las ajitunillas estas. Vamos a hacer aceite bueno ahí. Los vamos a enganchar aquí en el bisarraco este. ¿Vale? Los quiero mostrar. Venga, señores. Vamos a engancharlo y ahora seguimos grabando. Bueno, ahí está el amigasso. Ya ha cargado ahí el estiércoles. ¿Lo veis o no? Ahí está el tierro. El bisarraco. Y ya voy a aprovechar para... Para decirle a un hombre... Bueno, un hombre. Lo que antes le llamábamos un hombre. Lo que... A una persona. Le voy a decir que... Está acostumbrado cuando hago un vídeo. Llama a la gente. Y le dice... Y yo, fulano. Ese vídeo lo he hecho por ti. Vengano. Ese vídeo lo he hecho por ti. Para decirle que el estiércoles ese. Que la mierda. Que no es para él. ¿Vale? Que no es para él. Venga, señores. A ser felices. A currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Que no es para él. ¡Vamos! No. Gracias.